...con el arquitecto Jacinto Pichardo, que también fue parte activa para esta iniciativa. Distinguidos y honorables miembros del glorioso ejército de la República Dominicana. Distinguidos integrantes de la Asociación de Paso Fino, Distinguidos miembros de la Asociación de Caballos de Paso de Higüeyana. En particular, señores de la Unidad de Caballería de Sangre, General Cádiz H. Mancún, del Ejército de la República Dominicana. Distinguido y honorable Teniente Coronel Martín H. Acta, Comandante de la Unidad, y los 15 caballistas de la Unidad que desfilan. Reitero la Asociación Dominicana de Caballos de Paso Fino y Higüeyana, Asociación Escuestre de Enduro Cisraria Caballo X Club, Asociación Escuestre de Enduro Cisraria Caballo X Club. Señores, este acto marca el inicio de la conmemoración del 210 aniversario del nacimiento del Padre Fundador. Este ejemplo que nos dan estos soldados y estos ciudadanos que nos muestran estos formidables ejemplares resaltan el caballo en la vida del patriota, en la vida de la nación dominicana, en los esfuerzos por la independencia nacional y en los esfuerzos por la consolidación de la independencia con los encuentros, batallas y combates que se afirmaron la dominicanidad. Hoy como nunca, estos ejemplos tienen que ser presentados a las nuevas generaciones. La nación dominicana es una nación independiente, soberana, libre, por siempre. Así lo quiso Duarte y así lo asumió el pueblo dominicano. En este día 15 de enero destacamos pues en este lugar emblemático el Parque Duarte, en este espacio donde se encontraban los patriotas y donde se hacían los acuerdos más importantes en momentos relevantes de la vida nacional, aquí hacemos este tributo. Agradecemos la presencia de ustedes, la presencia solidaria de los dominicanos al paso del trayecto que vamos agotando y sabemos que en lo que nos queda habrá más demostraciones de patriotismo. La patria entera se pone de pie para atendir tributo al dominicano de gloria más pura, a Juan Pablo Duarte y Díez. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Juan Pablo Duarte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Juan Pablo Duarte! 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 Gracias.